Cuéntame, ¿cuál ha sido tu peor experiencia en Navidad? Pero creo que la peor que he tenido es estar mal del estómago. Todo mal pues, ¿no? Estando ahí con la guacha floja, en el baño, toda la Navidad, feo, feo. Una vez tiraron un silbador y mi vieja estaba pasando y el silbador se fue. En vez de tirarlo para arriba, la gente era lacroso, lo tiraba así como que a donde salga, maña. Y justo tiraron uno y mi vieja estaba pasando, mi vieja tuvo que saltar. Entonces la Navidad empezó un poco tensa. Esta, esta, que va a ser mi mami. Esta va a ser mi peor Navidad. De hecho, ni quiero pensar que ya viene Navidad. Para mí va a ser un día normal. La primera Navidad fue la Navidad pasada, que pasé dos Navidades que mi abuela falleció. Y fue la primera vez en Navidad que pasamos sin ella, pues, ¿no? Subo queso. Mano, me quemé en la parte de acá con un cohete, mano. Pues ya no reviento el cohete, mano. Sí, mano, acá está todo quemado, mano. Gente, estamos activos con Marí en el tono de la Nena del Fuego. Marí, ¿cómo estás? Bien. Siempre mejor cuando te veo. Te rompe, Marí, en todos los eventos. O sea, sí me gusta, sí me gusta. Sí, ahí estamos, pues, este... Tenemos que ser parte del movimiento, así que nos presentamos en todas. Marí, se viene Navidad. Cuéntame, ¿cuál ha sido tu peor experiencia en Navidad? A ver, creo que la peor, he tenido varias, más o menos, o sea, feas, pero creo que la peor que he tenido es estar mal del estómago. Ah, ¿y en el baño toda Navidad? O sea, sí, no puedes comer nada y tú sabes que en la cena de Navidad es algo que esperas todo el año. Entonces, todo mal, pues, ¿no? Estando ahí con la guacha floja, en el baño, toda la Navidad, feo, feo. Feo. Y para ti, ¿cuál ha sido la mejor comida para Navidad? ¿Qué es lo mejor que coges? La mejor comida, a mí me encanta, creo que este es un gusto como muy mío, porque veo que a un montón de gente no le gusta. Pero a mí me encanta el arroz de aceitunas. Sé que es tradicional el arroz árabe y esto, pero a mí me gusta el arrocito con aceituna, buenazo. ¿Qué, arroz con aceituna diferente al arroz árabe? Es diferente, pues, porque es moradito y tiene sabor a olivo, pues, a aceituna, ¿no? Y a la gente, mucha gente no le gusta la aceituna, a mí me encanta. A mí tampoco me gusta. Ay, es que es buenazo, es un gusto adquirido igual, porque creo que es eso, uno de esos gustos que de niño no te gusta y como te va gustando de más grande. A mí me pasó eso con la chela. Nunca me gustó, no me gusta la chela, puedes creerlo. A mí no me gusta la chela. A Maris no le gusta la cerveza. Me gusta el ron con coca, coca-cola. ¿Qué? Oye, no. Aclarando. Ya, Maris, la última para cerrar. Cuéntame, ¿quién ha sido la artista del 2023 peruano, obviamente? Yo lo digo, Azmir Young. Azmir Young, la artista del año. Azmir, mi reina Azmir, rompiéndola en todas, abriendo conciertos importantes, lanzando harta música, un ejemplo a seguir para mí. Yo la quiero mucho como amiga, pero como artista también creo que tiene una visión muy fuerte y muy poderosa, así que para mí, Azmir. Activos con la princesa de Perú y con Maris, Rétel León. Gente, estamos activos con Calibre, la zona de Infame, hermano, ¿cómo estás? Bien, bien, hermano, disfrutando del evento. El tono de la nena es fuego. Sí, 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 hermano, nos hemos encontrado. Siempre es una excusa para ver a la gente, para compartir, así de puta madre, rompe. Sí, hermano, lo estamos pasando peor, lo estamos tomando bastante. Bueno, para ti, ¿quién ha sido la artista del 2023, artista peruano? Yo creo que hay una pelea fuerte ahí, entre, no sé cuál será primero, pero por lo que he visto este año, creo que entre Gonzalo. Bueno, voy a dar cuatro, o los que se me acuerden ahorita que creo que están como para pelear el top uno, ¿no? Es, creo que Gabriel, creo que Gonzalo, creo que Rafael, Acu y Manzer, creo. Creo que es una disputa pendejaza entre el primer puesto de este año. Creo que han trabajado fuerte, creo que se han dado a destacar muchísimo, han llenado locales y nada, respect para ellos. Me rompe de mano esa vida en la Navidad, cuéntame, ¿cuál ha sido tu peor experiencia en Navidad? Mano, una vez, creo que sí, esa ha sido la peor, porque en lo general he pasado bonitas Navidades, pero una vez tiraron un silbador y mi vieja estaba pasando y el silbador se fue, en vez de tirarlo para arriba, la gente era lacroso y lo tiraba así como que a donde salga, maña, y justo tiraron uno y mi vieja estaba pasando, mi vieja tuvo que saltar, entonces la Navidad empezó un poco tensa, pero en general he pasado bonitas Navidades. Bueno, putearon, ¿no puede que haces jugado con silbador así? No, hubo hoy una pequeña greca, pero no voy a hablar de eso porque luego dicen, ay, sí, calibre. Bueno, y la mejor bajona en Navidad para ti, ¿qué comes tú en Navidad? Puta, pavo, toda la vida, pero este año he cambiado, este año he cambiado, hemos decidido no comer pavo a pesar que el pavo me encanta, creo que vamos a comer enrollado, así. Igual hemos decidido pasar a los tres, simplemente, mi señora, yo y mi hija, para saber a qué sabe una Navidad de tres, en familia, a los tres. Ahora, yo creo que mejor que pavo es un buen chancho. Mejor que pavo, no soy muy amante del pavo, del chancho a pesar que sea, a menos que sea en pan con chicharrón, en pan con chicharrón lo amo, pero luego si veo chancho puedo pasar a otra cosa, tranquila, pues. Vamos a la firme, te respeto como mierda, todo es hate y toda la mierda, sigues ahí dándolo todo. No, hermano, yo estoy aquí, todo es parte de, si uno quiere la gloria, tiene que, si sale el polvo, tiene que pasar cosas, hermano, cada uno vive su historia, cada uno vive sus cosas, y respeto para todos, menos para uno. ¿Para quién, para quién? Para nadie. Pasa, amor y música. Luego ponen su denuncia. No, denunciate, estamos activos acá en el tono, el Nene Fuego, con mi cosa, Cadájes. Aquí el rematio con el Nene Fuego, Cadájes, hemos dado un movimiento de show, hermano, al EP Volumen 2 de Handa, hermano. Bueno, ¿qué tal? Acá Rótalo, estamos aquí en la noche de Handa, vamos a romper, este es para el Perú, este es Perú para el mundo, como seis. Bueno, para ustedes, ¿quién ha sido el mejor artista peruano del 2023? Hermano, peruano, pero mujer, para mí. Handa, allí es el mejor. Hace un buen árbol, hermano. Muchas colaboraciones y mucha unión, sobre todo. Es lo que me importa. ¿Cuál es el mejor artista del Perú en este 2023? Mejor artista, pucha, creo que todos están dando un buen trabajo, todos hacen un excelente trabajo. ¿Qué cambio más, pe? Ah, puta, más los Handa de lejos. Solo lo hacen porque están en su evento, pero así son, solo quieren quedar bien, nada más. Solo quieren quedar bien. Yo te voy a decir algo, lo que pasa es que es muy importante la unión, y acá se ha unido bastante, pero si tú pones a uno, en el album de Handa están casi todos. Hay muchos, está Batul, está Millán, está todo lo de la movida. Por eso es que digo eso. Dale, dale, justificando la respuesta. Justificando la respuesta. Ya, hermano, la última. ¿Qué es la peor experiencia que ha tenido en Navidad? ¿La peor experiencia de Navidad? Mano, me quemé en la parte de acá con un cohete, hermano. Oye, no reviento el cohete, hermano. Sí, hermano, acá está todo quemado, hermano. Bueno, jueguen con cohetes, tengan cuidado. Sí, con cohetes, tengan cuidado. Sobre todo la mamarrata. Bueno, tu peor experiencia de Navidad. ¿Mi mejor o el peor? Peor, peor. Otra, no tendrá a mi vieja. ¿Cómo? No tendrá a mi vieja. Para, hermano, fuerte. Yo creo que es, ¿no? Pero igual, siempre está la reflexión. Feliz Navidad para todos los peruanos. Y el próximo año vamos a reventar todos los artistas peruanos. Ya verá, hermano. ¿Activos ahí? ¿Qué quieren decir, mi neto? Mi hermano, quiero mandar un saludo ahí para Giovanni y Jocelyn, mi manager, hermano de los dos de los mares. Así que un saludazo para toda la gente también. El último J que ha cantado, hermano. Y para toda la gente, esto es romantiqueo con Flow. Flow, es de la unión. Perú, urbano. Anda, gente. A ver, cuéntame, para ti. Están pesadas las vibras. ¿Quién ha sido el mejor artista del 2023 peruano para ti? ¿En qué género? En general. Pero urbano, urbano. Urbano, ok. En mujeres, siento que vienen chambeando todas muy bien. En general. La Marie. En mujeres tú eres la mejor. Panda, yo he estado chambeando como negra, tú sabes. Así que también me considero parte de las mejores. Pero siento que Rafael Cocoa también le está metiendo muy duro. Y creo que se está viendo bastante reflejado. He visto que tiene como su público muy condensado. Y eso está chévere, pues, ¿no? Ana, Marillo, ahí está bien. No, Ángel también. Ángel me gusta. Vengo siguiendo su música. También me gusta mucho lo que está haciendo. Bueno, ¿cuál ha sido tu peor? Ana Valdez también me gusta lo que está haciendo. Ah, ¿sí lo he visto? Está viral, mi casa Nadia. Me encanta porque siento que ella tiene como un sello de reggaetón kawaii, ¿sabes? Está chévere. Está chévere su onda. Me gusta. Amir, ¿para ti cuál ha sido tu peor experiencia en Navidad? ¿Tu peor Navidad? Pucha, amigo. He pasado, llevo pasando cuatro Navidades bien tristes porque estoy lejos de mis papitos y mi hermana, Lucina. Pero sé que pronto los voy a ver con mucho esfuerzo. Van a ver. ¿Y qué prefieres comer en Navidad? Pavito. ¿Hala bien? Pavito. El chanchito no me gusta. ¿Por qué no te gusta el chancho? No sé, prefiero pavo. ¡Ah! Prefiero el pavo, prefiero el pavo. Chancho es todo, gente, ya sabes. ¿Tú qué prefieres? Chancho, obviamente. ¡Ah, como un buen chancho! ¡Un buen chicharrón! ¡Activo con Amir, gente! Gente, estamos activos con mi causa. Patrilo, ¿qué estás? Papi, aquí relajado, ya acabando el año. Hay que alistarnos para los nuevos proyectos que se vienen. Bueno, ya que cabe. El año, cuéntame para ti, ¿quién ha sido el mejor artista peruano del 2023? El mejor, me ha gustado la chamba de Toler. Bastante me ha gustado la chamba de Toler. Y cómo ha evolucionado musicalmente. Y en base a números, bueno, estamos en la fiesta de llano de Janda. Ha revolucionado mucho el género. Todos lo dicen Janda porque es su tono, así son. ¿Quieren quedar bien? Ojo, ojo, que también Luifay la arrodó bastante. Y creo que Luifay, en lo que respecta a salir de solo Perú, es uno de los que más ha logrado. Mano, ¿para ti cuál ha sido tu peor experiencia en Navidad? ¿Tu peor Navidad? Mano, cuando vi el árbol lleno de regalos y ninguno era para mí, huevón. Claro, ¿qué te dijeron? Mano, mi vieja me dijo, sorry, le he regalado a tus padrinos a tus hermanas, ¿me entiendes? Yo estaba sin ningún regalo, mano. Mi abuela a mí no me dio unas medias, huevón. Al menos, mano. Pareció un meme, mano. Te metieron el floro de la Navidad de los niños, ya no pidas nada. Mano, fue a los 12 años, huevón, qué contexto, mano. Mano, la última, ¿qué prefieres comer en Navidad? Cerdo. Sancho es todo. Sí, Sancho es todo, mano. Ya tú sabes. Había como a tú, gente de Red del Leo. Gente, estamos contigo, como a salir a los leños, ¿qué estás, mano? Puta, cabrón, se acaba de ir la luz, mierda. Páguenme, el negro de mierda se ha apoyado. Paduy, la cabrón. Ya han metido, ya, grupo electrógeno para que arreglen. Por favor, no, llévenlo al negro, el negro, el negro es de electricista también. Bueno, ya se acaba el año, el 2023. Para ti, ¿quién ha sido el mejor artista peruano del 2023? ¿El mejor artista? Hermano, si te digo un nombre, te estaría mintiendo. Y este es su año, ¿de quién es, de quién es? Varios, huevón. Me gusta mucho lo que acaba de hacer Pierre From Callao. Es bueno, bro. O sea, ya lo había escuchado antes, pero no en vivo. Es muy bueno, huevón. Lo que está haciendo Benegri. Lo que está haciendo Liláñol. Le hice con Chesmare también es lo máximo, pero... ¿A qué te le metes? Batul, Baruba, Tomas, Bui. En realidad hay muchas personas emergentes que ya es momento de que la gente deje la farándula y nos metamos más a hacer la música. Música es todo. Esa es para ti. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia en Navidad? Tu peor Navidad, sí. Puta, me acuerdo que una vez reventamos una mamarrata en la casa de mi abuela. Ya, la mano. ¿De adentro? Adentro, huevón. Estaba en pleno pavo todo. Mi abuela salió corriendo, huevón. No me acuerdo, pero mi primo creo que se voló un dedo. Pero es la peor experiencia. Mi abuela salió corriendo. Es más, nos botó de la casa, todo, todo. Una mierda, una mierda, una mierda. ¿Y después de la Navidad? ¿Cagaron Navidad con ese cuete? La cagábamos, hermano. La cagábamos. Pero lo después de todo es que reventó la mamarrata, se reventó. Y al final nos quedamos yo y mi abuelo. No, yo y mi abuelo y nos comimos el pavo solos. Porque mi abuela se fue a jatear toda esa... ¿Se curaron el pavo, al menos? Nada más, el pavo estaba rico. Bueno, la mejor bajada para Navidad. Puta, mi viejita ha hecho un relleno, hermano. Un relleno de chancho, pavo y carne de res. Puta, es todo. A mí en lo particular lo que me gusta es el chibolo. Es riquísimo. El secreto es la mamá de Navidad. O sea, el secreto es meter las tres carnes. Nada más, tengan cuidado con lo que van a hablar. Tres carnes, no otra cosa. Métanle las tres carnes a mi causa. ¡No, que fue! Activo con el neto Lilaña, la gente de RTL. Vamos activo con el neto Baruba. Mano, ¿cómo estás? Hermano, todo bien, excelente. Acá contento, apoyando aquí al movimiento. Ya sabes, ¿no? Feliz, vamos a romper el ensayo en un ratito. Mano, se viene la Navidad. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia de Navidad? ¿Tu peor Navidad, sí? ¿Tu peor Navidad? Bueno, mi peor Navidad fue en el 2021, definitivamente, porque la pasamos por primera vez y mi viejito que falleció en pandemia. Pero bueno, hoy por hoy ya, digamos que eso unió a la familia bastante, la verdad. Sí, hermano, que para el cáncer, mi neto. Mano, ¿qué prefieres comer en Navidad? ¿En Navidad? Mira, yo no soy de pavo. Es más, en mi familia no somos de pavo, ¿ah? El pavo puede durar semanas. Preferimos comer así un poquito a la brasa, la verdad. Un poquito a la brasa en Navidad. Un poquito a la brasa en Navidad, sí, hermano. Un poquito a la brasa. Adicional, pero bueno, nos gusta así con el pollo a la brasa. No, cocinen, se ahorran trabajo, piden su pollo y ya está. Más nada, ¿para qué, para qué, no? Aparte, comprar un pavo es obligarte a comerlo una semana, dos semanas. No, no, no va el pavo para nosotros. Bueno, ya se acaba este año. Para ti, ¿quién ha sido el artista peruano del 2023? El artista peruano del 2023. Mira, han habido varios que han estado ahí trabajando, luchando. Sin ir muy lejos, Batul también se ha estado enverando bastante. Pero creo que, creo que de los que en particular también me gusta bastante a mí, definitivamente es Louis Five. Louis Five me parece un duro. Y en femenino, Asmir para mí también es la mejor. Esta es, activo con Maru, Agente, ya saben. Bueno, ¿cuánto te llamas? Gabriel. Gabriel, ¿quién ha sido el artista peruano más duro del 2023? ¿A que ha trabajado como nunca? Para mí, para mí, Jace. ¿Jace? El único, es mi artista peruano favorito, la verdad. ¿Acá por la Lopalusa, Jace, sabías? Sí, en Argentina. Quisiera ir a verlo, espero poder ir a verlo. Bueno, ¿cuál ha sido tu peor experiencia en Navidad? ¿Mi peor experiencia en Navidad? Tu peor Navidad, sí. Bueno, mi primera Navidad aquí en Perú, soy venezolano. Me quedé dormido en un banquito en Alfonso Ugarte borracho. ¡Hala, bien! Por suerte desperté y tenía todo, pero la peor. ¿Ahorita ya está mejor, ya? No tomen, no tomen mucho. Ah, ya, ya ves, no se pasen con el alcohol, gente, ya saben. Activos ahí. Estamos activos con mi causa, Ferrique, el del reparto, el del momento. ¿Qué tal, familia? La gente rota, los Ferrique, el del reparto criollo, papi. Bueno, para ti, ¿quién ha sido el artista peruano que rompió este 2023? El mejor de este año. Mira, para serte sincero, he visto demasiada gente emergente, he visto muchos, más que el artista, he visto mucho movimiento, mano. Yo creo que el otro año se la va a llevar el Perú, pero de este año, mano, he visto bastante gente también en mi localidad, en el Callao. Gente como Pierre Fron Callao, gente como Ejil Martínez, los míos, ¿me entiendes? De fuera, obviamente, siempre está Gabriel Drago, Louis Faye, mano, con su disco que ha sacado. A mí me gusta mucho lo que están haciendo. Básicamente, eso es lo que yo creo que deberían estar haciendo y seguir inspirando a los nuevos que vienen. Eso. Esa es, mano. Manos, se viene Navidad, ya falta poco. Cuando sale este video, ya estamos en Navidad. Así que cuéntame, ¿cuál ha sido tu peor experiencia en Navidad? Mira, mi peor experiencia en Navidad es que mi viejita está en Nueva York y no la puedo abrazar. Fuera de eso, mientras hay vida, todo es bonito, todo es bello, todo es bello. Está bien, mano, activo con Berrique, ya saben, la verdadera vuelta también activo y rotarlo. Gente, estamos activos con mi causa. Corre, Corre, ¿cómo estás? Increíble, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Manos, ya se viene Navidad, cuando salga este video ya es Navidad. Así que cuéntame, ¿cuál ha sido tu peor experiencia en Navidad? Tu peor Navidad, sí. Cuando a mi mamá se le olvidaron los regalos en el taxi. Habla bien, se quedaron sin regalos. ¿El taxista ganó? No, lo devolvió. Ah, tú lo olvidaste. No, lo devolvió. ¿Lo devolvió? Concha, sumar, recuperando la fe en la humanidad. O sea, lo pasamos increíblemente mal, como que un día y medio. Parece que se arrepintió y nos lo devolvió. O sea, después de dos días fue, ¿se lo devolvió? Nos devolvió tal cual, así todo lo que habíamos comprado. La conciencia cochina, fe, bien, bien, buena idea. Está bien. Core, mana, cuéntame para ti, ¿quién ha sido el mejor artista del 2023 peruano? Uy, increíble. No sé, hay muchos. Me gustan muchos. Pero voy a decir el que más ha chambeado, el más al Araco. Tocan chambeado a su modo. Manza le ha hecho cosas chéveres. Es un concierto fuera, en México. Lo recibieron al Araco. Rafael, conexiones. Araco, buen material. Así. Buena conocedora, mi neta Core. Gente, ya saben, ya vayan a escucharla, vayan a seguirla. Y reta el veo. Hoy, ¿tach? ¿En qué estach? ¿En qué estach? Todo bien, todo tranquilo. ¿Qué tal, tú? ¿Cómo estás? Mana, para ti, ¿cuál ha sido tu peor experiencia de Navidad? Sí, tu peor Navidad. Mi peor Navidad. Creo que los últimos dos años que han pasado. ¿Cómo? Los últimos dos años que han pasado. ¿Qué ha pasado? Cuéntame la experiencia. Pucha, no sé, hay personas que no están en mi hogar. Y, bueno, son cosas que pasan, ¿no? Pero, por diferentes motivos. O sea, salud, puta, a veces justicia. ¿Qué te puedo decir? Mana, para ti, ¿qué ha sido el mejor artista en el 2023? Peruano, internacional. Peruano, peruano. Peruano. Pucha. Creo que me gusta mucho lo que ha venido haciendo Rafa. Pero también sé que hay gente como, por ejemplo, del género urbano. Vamos a hablar como Vinces, la gente del ABC, por ejemplo. Admir, ¿me entiendes? Es, creo que, gente como esa que, puta, está constante en su trabajo. La última, ¿cuál es la mejor bajada para Navidad? ¿Cuál es la mejor bajada para Navidad? Puta, mano, arroz árabe, con su pavito. Porque no, chancho, no, mano, mi conciencia. Pero, un poco hipócrita, pero mi conciencia. Y, puta, no sé, ensaladita. Siempre ensaladita, algo verde, algo verde. Lo justo, lo justo. Las frutitas, frutitas, siempre. Adiós, con Tash, gente. Gente, estamos antiguos con mi casa, Calé. Calé, la evolución, ¿eh? ¿Qué estás? Calé, la revolución, dice, no, es la evolución, no se equivoquen. ¿Evolución, mano? Perreo Lorcho. La evolución. La evolución. Bien, contento de estar aquí apoyando a mi hermano Bula Janda. Mano, ¿cuál ha sido tu peor experiencia en Navidad? Tu peor Navidad. Ya te la conté, ¿ah? Va a salir, va a salir. La 10 lucas, pues. No te la voy a quemar, pues. No, de verdad, de verdad. Eso va a salir en la entrevista. Las 10 lucas, ya vamos a ver, ya. Me había olvidado, mano. Ya sale, ya sale eso. Mano, ¿cuál ha sido el mejor artista peruano del 2023? El que ha trabajado más. Es que, no podría ser uno, son varios. Hermanos, los que admiro, los letristas. De los tromperos está Young Heavy, está Ator. Acá justo está con Peliro, uno de los DJ más bravos. Raulito, de los DJs. Ahorita el lanzamiento, el relanzamiento, por así decirlo, de Mario. Una vibraza tremenda. Mira lo que está haciendo Janda. Vamos bien, hermano. Estamos chambeando. Bien, bien, hermano. Y para ti, ya estamos en Navidad. Ya con nosotros en este video, estamos en Navidad. ¿Cuál es la mejor bajada de Navidad para ti? La mejor bajada, definitivamente, la ensalada Waldorf. Yo la preparo, a mí me gusta cocinar, ¿ah? Habla de comida, ¿no? La ensalada Waldorf. Fíjate, pensaba que hablabas de otra cosa. Ensalada Waldorf. Pollo al horno, que yo lo hago. Pero ahora vamos a hacer pavo y su arrocito blanquito. Lo máximo. ¿Qué pone la otra bajada? La que no te baja, la que te sube, más bien. Estos son todos. Adiós, jocaleja. Adiós, jocaleja. Jocaleja. Adiós, jocaleja. Adiós, jocaleja. Adiós, jocaleja. Adiós, jocaleja. Adiós, jocaleja. ¿Está cansado? Sí, mano, ha sido todo bien rápido, pero elegante. Siempre ahí cumpliendo con Handa. Ha estado todo chévere. Bueno, para ti, ¿cuál ha sido el mejor artista peruano del 2023? Creo que Rafael. Yo también. Evince, Evince. Ha cambiado un mejor. Obviamente, mano, sí. Pero uno siempre... Pero sacándome a mí, Rafa. Rafa creo que ha cambiado bastante. Ha sacado bastante música. Y es una buena persona también. También es importante, ¿no? Bueno, ¿cuál ha sido tu peor Navidad? Este... Peor experiencia así en la Navidad. Ah, la mano... Alucina que creo que nunca he tenido una experiencia mala en Navidad. ¿Está bonito? Creo que sí. Bien como el vince. O sea, creo una vez nomás que se demoró el pavo, pero... Pero ninguna experiencia. Creo que la peor... Ah, no, sí, mano. La peor Navidad fue la Navidad pasada que... Pase dos Navidades que mi abuela falleció. Y fue la primera vez en Navidad que pasamos sin ella, pues, ¿no? Supongo que eso. Eso es eso. Fijo. Vale, para ti, ¿cuál es la mejor bajada de Navidad? Otra mano, fijo su chanchito con arroz árabe y ensalada rusa. Delay. Es todo, peor. Chancho, chancho mejor que el pavo, peor. A la firme. Team chancho. No, como un buen chancho. Team chancho, team chancho. Tú eres chanchito y yo soy. Sí, estoy, yo soy con Manuel. Ahorita estoy haciendo el chanchito. Está bien. Cuidado de torsiones, hermano. No, pero ahorita chameando duro en la música, sacando mis temas propios, haciendo podcast igual, entrevistas. Pero más en la música ahorita, más en todo. Bueno, ¿cuál es la mejor bajada de Navidad? Puta, el chanchito es todo. Chanchito es todo. Para ti, ¿cuál ha sido el mejor artista peruano del 2023? Puta, yo soy fiel a Janda siempre. Janda siempre es todo. ¿Cómo te pueden seguir en las redes ahí? Pranel.p en Instagram, en Facebook como Jason Condori Vásquez, sacando música, apoyando al talento peruano. Ahorita estoy haciendo covers de Karol G, pero con mi voz, sacándole siempre. Me está yendo bien. El último tema que saqué, el cover, tiene 98 mil visitas, gracias a Dios. Ahí gente, retaleo. Gente, estamos activos con la Nena de Fuego. Janda, ¿cómo estás? Feliz, un poquito estresada. No pensé que en verdad iba a ser todo un super mega éxito. La gente está acá, ha venido apoyada al reggaetón peruano, a la Nena de Fuego y en verdad eso me hace muy, muy feliz. Janda, se viene la Navidad. ¿Cuál ha sido tu peor Navidad, tu peor experiencia en Navidad? Esta, esta, que va a ser sin mi mami. Esta va a ser mi peor Navidad. De hecho, ni quiero pensar que ya viene Navidad. Para mí va a ser un día normal. Manda, ¿la mejor bajada de Navidad para ti? Mi pavito. ¿Pavos todos? Pavo, pavo con todo. ¿Cancho nada, dice? Chancho es Año Nuevo. Ah, ya. Sí, mi mamá me acostumbró a Navidad, pavo, Año Nuevo, chancho. Janda, se acaba el año. Para ti, ¿qué ha sido el artista peruano que más trabajó el 2023, el mejor de todos? Yo. Janda, ahí es un punto. No, no, creo que todos hemos trabajado en conjunto este año. Hemos trabajado muchísimo, hemos unido a la industria. Mira, están todos desde Calé, Peligro, Asmir, Flavia, todos están juntos acá y eso es la prueba de que estamos unidos y de que vamos a hacer las cosas bien. Activo con Janda. Oh, mano, ¿y por qué te dicen Wanda? ¿Qué? ¿Por qué te dicen Wanda? La Magali, pues me ha puesto ese apodo, pero todo bien, los padrinos mágicos. ¿Estás cumpliendo deseos acá con Janda? ¿Qué? ¿Cumpliendo deseos? ¿Quiere que le cumpla deseos a Magali, seguro? Yo cumplo deseos a Magali. Activo, Jeter. Jeter, estamos activos con Mario Jard. Mario, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí apoyando a... A mi causa, a la Jandita, con mi lanzamiento. Mario, se viene Navidad. Para ti, ¿cuál ha sido tu peor Navidad? Creo que gracias a Dios mis Navidades han sido lindas todas. ¿Quién como Mario que está en Navidad feliz siempre? Sí, gracias a Dios. ¿Y cuál es la mejor bajada para Navidad para ti? ¿La mejor bajada? ¿Qué comes ahí? Su pavito con su puré de camote, el de panzana no me gusta mucho. Su puré de camote y su arrocito este árabe. ¿Te ha hecho dónde le metes? No, normalmente pavito no. Ya se acaba el año también, para ti, ¿qué ha sido el mejor artista del 2023 peruano? ¿El que más ha trabajado? ¿La siguiente canción con la Jandita? Ah... Ah, Navidad la he visto muy activa. Calde también siempre, siempre es una perspectiva. Hay muchos artistas, pero sería un poco mezquino nombrar solamente a uno, porque sé que hay muchos chicos que están haciendo trabajo, que están trabajando, y en verdad, el reconocimiento es para todos. ¿Cómo te preparas con la música, Mano, para este año que viene? Bien, bien, bien. Se viene un par de tapitas fuertes en dinero y en dinero con artistas importantes. Y nada, adelanteme alguno, Pe. No se puede todavía, no se puede todavía, no se puede todavía, y en su momento lo conocerán. Bien, bien. Bueno, y para cerrar, ¿te animas a meterle a ver cuánto cuesta tu outfit? ¿A qué? ¿Cuánto cuesta tu outfit? ¿Te animas a meterle? ¿A cuánto cuesta? Es todo gratis, no me ha costado. ¡Ale, Pe! ¿De verdad? ¿De verdad, Pe. ¿Qué marca? ¿Ale, Cherry, la marca al menos? Es una marca con la que trabajo, que me dieron el outfit también para el videoclip. ¡Ata! ¡Esa marca! ¡Carash! ¡Carash! Voy a seguir poniendo gracias para la entrevista y rotarlo. ¡Carash! ¡Carash! En inglés. ¡Carash! ¡Activos ahí! ¡Cállate con Mario! ¡Rotarlo! Bien, estamos activos con mi cosa, Tenis Rey de 369, hermano, ¿qué tal? Aquí, hermanazo, en esta actividad, estamos activados. Bueno, para ti, ¿quién ha sido el mejor artista del 2023, el mejor ha trabajado? ¡Wow! Hay muchos. ¿De los nuevos talentos? Yo creo que... ¡Wow! ¡Handa! Este... Hay muchos, hay muchos, en realidad. Bueno, ¿y cuál es la mejor bajada para Navidad? ¿La mejor bajada? ¡Wow! Yo creo que... La clásica, el pavito. Pero un pavito frito puede ser, porque ya, a veces... A veces no se cocina muy bien el pavito y eso, ¿no? O, no sé, un pavo... Mechado allá, que yo lo llamo, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la peor Navidad que has tenido? ¿La peor experiencia de Navidad? ¡Wow! Hace ocho años, cuando... 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 Todavía estábamos sin nada. La pasé trabajando. Literalmente... ¡Pucha! Me llevó a las 12 y... Estaba corriendo a mi casa. Bueno, a donde vivo con mis amigos. Y... Nada, me la... Me la pasé en la calle, literalmente. Y encima el tráfico y todo eso. Fue hace ocho años atrás. ¡Muchas, Matanirrey! ¡Activos ahí! Con 3-6-9 también. Y Rota Love.